Si yo sé que me querés, si yo sé que me adoras, y si no me lo decís, es porque no te animás. Puede ser que me equivoque, puede ser que no sea así, pero hay algo que te vende y no lo querés decir. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que penar? Si con una palabrita todo se puede arreglar. No dejes para mañana, no te quedes sin hablar, el amor es una cosa que no se puede ocultar. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, que guardaré el secreto, lo juro por ti. Si yo sé que me querés, si yo sé que me adoras, y si no me lo decís, es porque no te animás. Porque siempre que te miro, con los ojos vos me hablas, si crees que con suspiros todo se puede arreglar. Una vez me enamoré, y por tener cortedad, me quedé con mi cariño para otra oportunidad. Es mejor que te decidas, no esperes un rato más, que los tontos en la vida siempre se quedan atrás. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por ti. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere de lo que me querés decir.